Lopetegui crack, me da a mí que se acabó aquí lo que se daba, eh Entre tú y yo, encuesta rápida, like si crees que Lopetegui debería ser o será destituido Vamos a testear ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a hablar del Real Madrid, del Barça, de Lopetegui ¿Por qué? Pues porque vosotros me lo habéis pedido por Instagram y por Twitter No tenía pensado hacer esto, es más, hoy tenía que subir un vídeo con Spursito, Gavi, VTuber y toda esta peña de la Madrid Games Week Pero lo aplazaremos porque, bueno, queréis esto, queréis esto ElOpi, parece ser que Baraja y Lopetegui van de la mano fuera los dos Lo de Baraja lo veo más complicado porque aquí lo de tomar decisiones en Gijón como que va con un poco de delay Pero en el Real Madrid lo tienen claro y Lopetegui no es que tenga pie y medio fuera, o sea, es que ya está, vamos, con los dos Tenemos una cosa, el Real Madrid de esta temporada, en lo que al menos se refiere a la Liga, está haciendo un ridículo absoluto Lleva tantos goles encajados como tantos goles marcados Lleva, si no me equivoco, de los últimos cinco partidos, cuatro derrotas Está, si no me equivoco, a siete puntos del FC Barcelona, lo cual le indica pues que prácticamente la Liga la tiene perdida No creo que le recorte siete puntos al FC Barcelona y es que además hoy le acaba de endosar un 5-1 en el Nou Camp sin Messi O sea, sin Messi, el primer clásico sin Cristiano y sin Messi, pues mira, el Barça prácticamente ni lo ha notado Y el Real Madrid pues acaba de salir pues escaltadísimo del Nou Camp, o sea, una cosa de locos Porque el partido, todos los que lo hayáis visto, podemos tener ahí 15-20 minutos de la segunda parte en el que el Madrid Pero escucha, el Barça dominó, un Luis Suárez brutal, un Sergi Roberto escandaloso, Jordi Alba que bueno O sea, Jordi Alba, lo de la selección, yo ya sabéis que soy muy de Luis Enrique, pero o sea, no es que esté picando la puerta No es que está acabezados con la puerta en plan de, venga, déjate de hacer experimentos, chaval, que si lateral izquierdo es mío O sea, yo ahí reconozco ¿Qué va a pasar con el Real Madrid, chicos? Lo que yo creo, pues básicamente lo que todos los medios están informando Incluso ahora mismo, justo cuando estoy empezando a grabar esto, salió una noticia en marca de que Conte estaba viajando ya a Madrid O sea, que si no es hoy la destitución, será mañana, o igual hacen hoy destitución y mañana presentación Eso ya es cuestión de horas, es cuestión de que Florentino firme el finiquito Y miau ¿Qué pasa? Que bueno, yo creo que lo que mal empieza, mal acaba El Opetegui llegó al Real Madrid de una manera que a nadie le gustó, ni a los madridistas, ni a los no madridistas Yo creo que a nadie, ¿por qué? Porque tenía una selección con la que podía competir por un mundial Una selección que llegaba invicta al mundial Una selección con la que él podía haber conseguido un título Bueno, pues que evidentemente pocos pueden llegar a conseguir, un mundial, ¿no? Pero la lió, la lió parda, se lió parda toda, se lió parda con Rubiales Fue pateado en la selección, en plan, de fuera de aquí no te queremos Y ahora van a hacer lo mismo en el Real Madrid Y se va a quedar, pues, dejando un mal sabor en el Real Madrid, dejando un mal sabor en la selección Y finalmente, pues, no sabemos dónde cabrá el Opetegui Sí que es cierto que el Real Madrid parece que sin Cristiano Ronaldo no tiene gol Yo no sé qué pasa Al principio Benzema y Bale iban a ser aquello a la hostia Ahora Bale no hace nada, Benzema el pobre hombre Sinceramente creo que no es un 9, sino que necesita tener un 9 para él poder jugar como segundo punta No sé cómo definir el rol de Benzema, ¿sabes? O sea, no creo que sea el 9, pero tampoco creo que sea un medio centro, evidentemente Yo creo que tiene esa esencia del segundo punta o del segundo llegador Que tiene un 9 referencia y que con eso, pues, consigue él sacar su mejor partido Pero claro, sin Cristiano Ronaldo y con Bale que tal También os digo que yo creo que muchos jugadores le están haciendo la cama Porque no es normal el rendimiento de algunos jugadores Que tú sabes que son buenísimos, que sabes cómo funcionan Y realmente, pues, no están dando ni un 50% de lo que pueden dar Cierto es que también Florentino este verano, la pasta que se dejó, si no me equivoco Se la dejó en repescar a Mariano y en traer a Courtois Que tampoco me digas a mí que son dos fichajes de locos teniendo a Keylor ¿Vale? Porque tú, no tengo portero, vale, traigo un portero Pero, o sea, la cama a Keylor No sé, yo creo que Florentino es de temporada, lo planificó muy mal Un Real Madrid que viene de ganar tres Champions consecutivas Si no me equivoco, hablo un poco de memoria Creo que sí, ¿no? Cuatro o cinco años o algo así Bueno, una cosa bastante tocha Si no, son tres consecutivas, ¿no? Estoy ahora mismo yo un poco dubitativo Lo que tiene que ser del Sporting, ¿sabes? Que estamos en segunda mamando y el resto, pues, como que estás en una burbuja, ¿sabes? Estás ahí en segunda en el infierno Total, que Real Madrid necesita un cambio de aire, sea como sea Tienen que cambiar algo y lo más fácil de cambiar es el entrenador Que Conte es un entrenador que tampoco... No creo que guste especialmente a nadie Porque en el Chelsea tampoco hizo una cosa de locos Ni demás Pero bueno, parece ser que será el elegido Que Florentino tiene afinidad con él Y sobre todo eso, lo que se necesita es un cambio El anterior entrenador italiano fue Ancelotti Que no lo hizo nada mal Pero claro, después de Ancelotti vino... Fueron unos años muy buenos, sobre todo en Europa Y... uff... Pinta la cosa fea Así que nada, cracks Espero vuestras opiniones en la caja de la descripción, ¿de acuerdo? Quiero que opinéis, que añadáis información Que me expongáis Porque vosotros pensáis que debe o no debe seguir Lopetegui Si creéis que hay cama o no Bueno, lo que vosotros queráis Si sois nuevos, pues también que os suscribáis Y activéis la campanita aquí Tema Fútbol, FIFA y demás es lo que manda Y nada, nos vemos en próximos vídeos Vamos a ver qué noticias nos traen próximamente Desde la Casa Blanca ¡Chao, cracks!